Prendido a tu botella vacía Esa que antes siempre tuvo gusto a nada Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida A ese par avalanchas Cuando era niño y conocí el estadio Azteca Me quedé duro, me aplastó ver al gigante De grande me volvió a pasar lo mismo Dicen que hay, dicen que hay Un mundo de tentaciones También hay caramelos Con forma de corazones Dicen que hay bueno o malo Dicen que hay más o menos Dicen que hay algo que tener Y no muchos tenemos Y no muchos tenemos No puedo parar Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Dicen que no va Yo soy floreta Es un sentimiento No puedo parar